La porción bíblica de hoy se encuentra en San Juan 6.38 y nos dice Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las nueve décimas partes del problema de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas se solucionan cuando estamos dispuestos a escuchar objetivamente las indicaciones del Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Humanamente es imposible. Solo Dios puede hacerlo por nosotros. Tendremos que lograrlo por su gracia y su poder. ¿No fue demostrado esto acaso en la vida de Jesús? Debemos admitir que debe de haber sido la voluntad de Dios que Jesús tuviera sed junto al pozo de Samaria. Pero cuando se le ofreció la oportunidad de hablar con alguien acerca de las fuentes más profundas y aguas más duraderas, los discípulos se sorprendieron porque aparentemente se había olvidado de sus necesidades personales muy rápidamente. Y en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y lo señaló como el motivo principal de su misión, el propósito de su vida. Finalmente, cuando su ministerio estaba por concluir en la soledad del huerto, mientras gruesas gotas de sangre corrían por su rostro, él dijo Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Tenía una preferencia personal, pero sin vacilar sometió sus deseos y su voluntad a los de su padre. Hágase tu voluntad. ¿Sabes que hay una cita que algunos recordamos constantemente con el anhelo de que la realidad del desarrollo y la experiencia a que se refiere se cumpla en nuestras vidas? Dice el libro Ministerio de Curación, página 380. Cristo, en su vida terrenal, no trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día, el Padre se los revelaba. Y así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desarrollo de su voluntad. Y a medida que le encomendamos nuestros caminos, él dirigirá nuestros pasos. ¿Qué hermosas palabras? ¿Cuánta verdad implican? Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Pregunto, ¿te agradaría vivir tan cerca del Señor que él pudiera hacerte saber sus planes para ti cada día? ¿Te gustaría al menos estar dispuesto a aceptar sus planes de modo que si él interrumpe los tuyos propios no te resistas? Y a medida que crecemos más y más a la semejanza de Jesús, estamos más dispuestos a aceptar sus planes de modo que finalmente lo que planifiquemos sean planes sus planes y no los nuestros. Y entonces habremos comenzado una mejor manera de vivir. ¡Gracias! Gracias por ver el video